Hola que tal amigos y amigas, mi nombre es Patti del canal de Sabor Patti. Hoy les traigo esta idea para estas fechas, es una gelatina con el tema de Candy Corn. Yo espero que pasen por mi canal y muchas gracias. Hola, mi nombre es Cintia y te invito a que pases a Ulala donde puedes encontrar y aprender a hacer este cerebro donde se están saliendo los sesos. Es de Zombie, pasa por allá. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nena de Nena Postres. El día de hoy vamos a empezar nuestra receta poniendo nuestro horno a precalentar. Estos son todos los ingredientes que vamos a estar ocupando para esta receta. Si se les pasa alguno no se preocupen, yo se los voy a dejar en la cajita de información del video. ¿Ok? Todas las cantidades van a estar en la cajita de información. Voy a empezar primeramente con la cajita de pastel. Esta cajita de pastel yo la encontré en la tienda de Walmart. Ahorita por la temporada es bastante común. Este pastel me gusta mucho porque tiene muchas especies como canela, comino molido, todo eso. Entonces, si tú no puedes encontrar esta cajita, pues también puedes utilizar una cajita de pastel blanco como este, de cualquier marca que tú encuentres en tu ciudad o país. O también puede ser pastel amarillo, del que tú gustes. Y yo voy a estarle incorporando a esta cajita los ingredientes que me pidió al reverso de la caja, que son tres huevos. Una taza de leche, yo le estoy poniendo leche, pero tú puedes ponerle una taza de agua como gustes. También nos pide un tercio de taza de aceite. Y le vamos a estar incorporando tres cuartos de taza de puré de calabaza, que es 100% puré, a la mezcla del pastel. El restante le vamos a estar agregando a nuestro flan. Y para nuestro flan necesitamos una lata de leche evaporada, una media crema, una lata de leche condensada, media barra de queso crema, que son cuatro onzas. Vainilla, a mí me gusta mucho, así que yo le voy a estar incorporando bastantita vainilla. Vamos a ocupar cinco huevos. Y también para nuestro caramelo, aquí tengo aproximadamente una taza de azúcar. Yo le voy a estar incorporando un poquito de canela molida, es totalmente opcional si quieres hacerlo. Si no encuentras la caja que yo estoy utilizando, sí te aconsejo que se la agregues. Lo primero que vamos a hacer es obviamente nuestro caramelo. Yo aquí estoy poniendo la azúcar en este sartencito, voy a estarla derritiendo hasta que quede totalmente derretida y quede un caramelo de color más o menos doradito. No hay que dejar de moverle o de descuidarlo porque si no se nos quema y se nos amarga y no queremos eso. Tengan cuidado porque recuerden que el caramelo es bastante caliente si te llegaras a quemar, así que tengan mucho cuidado siempre. Así voy a continuar hasta que quede totalmente derretido. No tarda mucho, tarda aproximadamente unos 5 o 7 minutos. Ya que quedó listo nuestro caramelo, vamos a actuar rápido porque se empieza a endurecer y es más difícil. Vamos a engrasar perfectamente nuestro molde. Yo en este caso estoy utilizando este molde y yo lo engrasé con este aceite en aerosol. Y ahora voy a incorporar mi caramelo todo alrededor de mi molde. Lo puedes hacer en cualquier molde que tú quieras. Yo estoy utilizando este de rosca porque me gusta que tiene mucha capacidad. Este molde ya les he contado que la verdad mi mamá me lo regaló cuando yo empecé a hacer mis primeros postres. Ya es bastante viejito, pero me gusta muchísimo porque tiene una capacidad de 12 tazas o 3 litros. Entonces sí me gusta mucho y más porque me lo regaló mi mamá. Entonces ahí les cuento eso. Por aquí vamos a empezar ya a preparar todo lo que es para el pastel. Yo aquí ya incorporé los huevos, el aceite y también la taza de leche. Quería enseñarles la lata del puré. Esta lata de puré son 15 onzas. Voy a dejarles todas las cantidades, pero quería enseñarles para que ustedes puedan ver cómo es el puré. Es 100% puré, no tiene ningún tipo de azúcar, no tiene nada. Es puro puré de calabaza. Entonces vamos a incorporar 3 cuartos de taza de este puré a la mezcla. Y lo que sobra vamos a incorporarlo a nuestro flan. Yo a esta mezcla le voy a estar incorporando un poquito de canela molida, pero es totalmente opcional si ustedes gustan hacerlo. Con mi cajita de pastel ya viene incorporada, pero si tu cajita de pastel es blanca o es amarilla, sí te aconsejo que le agregues canela molida o clavo molido. Todas las especies que son más o menos de la temporada. Yo se las voy a dejar en la cajita de información por si no pudieron encontrar la cajita de pastel que yo estoy utilizando. Ya que incorporamos totalmente nuestros ingredientes, yo utilicé mi batidora de mano. Tú puedes utilizar un globo si gustas. Y yo ahora ya lo estoy incorporando encima de nuestro caramelo. Ahora vamos a preparar nuestro flan. Vamos a incorporar todos los ingredientes para el flan en nuestro vaso de la licuadora. Aquí estoy incorporando la leche evaporada, la media crema o crema de leche. Vamos a estar incorporando también nuestra leche condensada. Vamos a ayudarnos de una miserable o algo para incorporar totalmente todo lo que viene en la latita. La vainilla. Y vamos a incorporar la media barra de queso crema que son 4 onzas. Y 5 huevos. Vamos a llevar todo esto a licuar. No antes sin incorporar nuestro restante de la lata. Recuerden que nos quedó más o menos como un poquito más de media lata de puré de calabaza. Entonces vamos a incorporar esa también a la mezcla de la licuadora. Esto le va a dar un sabor muy rico a tu flan. Si te gusta todo lo que es como cuando es el día de acción de gracias. Si te gusta el pie de calabaza y todo eso, te va a encantar este postre. Está súper rico. Y también voy a incorporarle un poquitito más de canela. A mí me gusta mucho. No tienen que incorporarla si no quieren. Vamos a llevar a licuar perfectamente. Ya que está lista nuestra mezcla de la licuadora, vamos a incorporarla a lo que es la mezcla del pan. Yo, como ustedes saben, si ya me han seguido por varios videos anteriores, ustedes saben que a mí no me gusta hacer el flan o un chocoflan o un pastel imposible, como ustedes quieran llamar, de esta forma. A mí siempre me gusta hacer primero el flan y después le agrego el pan. Y la razón es que no me gusta que se mezclen las dos porque queda como pintito y a mí no me gusta. Pero en esta ocasión la estoy haciendo de esta forma, como normalmente la mayoría de las personas lo hacen, porque realmente no hay distinción entre los colores del flan y del pan. Realmente son más o menos del mismo color, así que si se mezclan, pues no se va a notar tanto. Entonces voy a seguir así con el cucharón, agregando despacito a la mezcla de mi pan. Bien, y aquí ya estoy terminando y yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner a baño María en mi horno, que ya está precalentándose. Recuerden siempre precalentar su horno, nunca pongan nada dentro de un horno frío. Aquí ya estoy agregando agua, yo calenté agua y ya está bien caliente el agua. Y lo que voy a hacer es que le voy a agregar el agua y lo voy a tapar con un papel aluminio. El papel aluminio yo lo estoy esprayando con aceite en aerosol y eso es para que no se le pegue la mezcla al papel aluminio. No sé si les haya pasado que a veces uno lo tapa y de repente cuando lo quieres destapar, pues te queda mucha preparación o el pan o lo que sea en el mismo aluminio. Así que en esta ocasión estoy haciendo esto para que no se me pegue nada al aluminio. Y ahora sí voy a meter al horno, más o menos es una hora y 30 minutos, pero recuerden que cada horno es diferente. Vamos a ir checándolo con un cuchillo para que ustedes vean, cuando se salga limpio quiere decir que ya está. Aquí yo ya lo voy a desmoldar, yo lo dejé después de que lo saqué del horno y verifiqué que ya estaba perfectamente cocido, yo lo dejé reposar algunas 2 a 3 horas y después lo metí en el refrigerador toda la noche. Ustedes por favor déjenlo reposar de perdida de unas 6 a 8 horas, háganlo con anticipación si pueden hacerlo una noche antes. Y pues así queda este pastel imposible de calabaza. El olor es riquísimo, les va a gustar mucho y aparte lo más importante de todo es que sabe muy muy rico. Yo lo decoré de esta forma con chantilly encima y alrededor. Y también pues voy a agregarle un poquito de canela en polvo como les mencioné, a mí me gusta muchísimo y voy a estar decorando nada más con algunas pequeñas calabacitas, unos dulces de calabaza. Ahorita voy a partirlo para que ustedes puedan ver cómo queda la consistencia por dentro. Espero que se animen y preparen este riquísimo postre, les prometo y les aseguro que les va a gustar muchísimo, queda muy muy rico. Y no se les olvide pasar por el canal de mis dos compañeras, Pati y Cintia, Pati del canal de Sabor Pati y Cintia de Ulala. Les voy a dejar los enlaces para cada uno de sus canales en la cajita de información. Les mandan muchos besos, mucho cariño de mi parte y muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya saben que pueden seguirme por Facebook, búsquenme como Nena Postres, por allá pueden mandarme cualquier mensaje o cualquier foto o sugerencia. Los quiero mucho, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Adiós.